la llamada de camino a la iglesia, vamos a ir entonces, capítulo 3, estamos rondando la iglesia por la excelente pero espérate, para hacer eso necesitamos a Ashley a ver que voy, ok, esa la que habrá dentro ya aquí estamos en la iglesia antes daba, era un huevo que daba ese, el original bien esto se puede comer, usar oh, que bien granadas este lo sale entonces creo que va muy diferente, la iglesia por lo que nadie ve que enganchas una vaina arriba increíble la picha de escopeta muy bien, vamos a recargar la escopeta ok que es lo que hacen aquí ay dios aquí esta, muy bien ok tenemos que seguir por acá no, aquí no hay nada que buscar aquí esta entonces ok, señor boner, muy bien en stock vamos a ver que lo que te tiene que te tiene en stock caballero bienvenido tengo por aquí alguna que otra rareza forastero ocho mi valeta dinero en el bolsillo o tu vida pistola de dardos necesitarás pasta para comprar esa arma pero también agallas bueno vuelve cuando quieras así es será cuando yo quiera que voy a volver y si bueno aquí vamos señor león ese generó un buen día esto no es obligado voy a hablar mmm no me vayan no me vayan no me vayan a sorprender si sorprende eso ooooh la iglesia lo conseguí ok, va también así esta parte yo me acuerdo de la iglesia car uuuh 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 uuuuuh es una maldita yo te acotejo de una vez Dándome de la pólvora Con... Ok, excelente Vamos a ver, con la misma misión acá A ver, para que yo le puche A ver, a ver A ver, a ver, se lo sorprendo a este David Te encontraré Ok A dormir, tranquilito A ver, yo aparecen más, siempre de uno Bueno, no me abro en esos dos, parece Uh... Vamos a la iglesia señores Condor 1 han ido La iglesia está cerrada Hay que buscar Aún nada Pero han cerrado este sitio como si fuera un fuerte Ya veo Y solo se me ocurre una razón para hacerlo No, está aquí Eso seguro Veré como entrar Condor 1, corto Vamos Condor 1, corto Porque no fue la iglesia Nada Mmm... Vamos a ver... Esta gente No se puede entrar por aquí Uh... Oh... Tiene muchas... Uh... Amarillo Amarillo Muy bien Es el azul Mmm... Y ahora está ahí El lago Por favor, no más sorpresas Cruza el lago Bueno, manito Capítulo 3 Vamos ya Ya no, no me deja tirar para allá Ok... Ok... Hay que abrir para aquí Darle la pautica Muy bien Ahora Lago 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 ¡No! ¡Vamos! Darle la pautica Que le vuelvo mucho Darle la pautica Darle la pautica Dago Que le vuelvo mucho ¡Venor, venor! Se van para uno, se van para uno. ¡Venor, venor! ¡Venor, venor! Perdón, fue sin querer. Perdón, fue sin querer. Me la voy a comer. Ahora Leon el comer serpientes. ¡Venor, venor! ¡Venor, venor! ¡Venor, venor! ¡Venor! 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 Esto... Espera, ya loco, ahí está. Ahí está. Me voy dejando sus trampitas. No, 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 no. No, 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 no. Por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí, no lo sabes. Ahorita está cerrado. Excelente. Ya me he apuntado el baileado aquí. Yo creo que... Buena suerte buscando a alguien que pueda usar esto. Ay, mi madre. Ok. Hmm. Aquí que sale el... Un gran doño, creo. Ohhhh. Ahí va un regalo. Ahí va un regalo. No. 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 ¿Por qué no viene para acá? Ok, ven. Aquí viene. Ahhhh. Ok, ven. Aquí viene. Ahhhh. Ok, ven. Aquí viene. Ohhhh. Otro tipo de llave, hay que cruzar el agua primero, entonces lo vamos a dejar. Hay que volver a tapar aquí. ¿Qué podemos mejorar? Repara tus cuchillos de vez en cuando, son la línea que se tarea fácil. Si los fondos necesarios, me temo que no hay trato. Ah, pero podemos venderle a este pendejo, que es un anillo, una vaina. Te lo compro casi todo. Gracias. Uy, no vaya a hacer que yo venda todas las aimes, porque si verán. ¿Qué le dan? ¡Que no te maten! Jajaja Jajaja Que chidoso es que no te maten. Jajaja No, mentira, mentira. Jajaja El bonero, saben. El bonero es de lo mío. El bonero es de lo mío. Y como siempre. Por acá. Tiene que estar por aquí. Observar con el climático. Ahí están los tigres, ahí en el lado. Tiene que estar por aquí. No se va con el malinete. Y como siempre. Pero no, no es tan grande. Un maluco. Ajá. Un maluco. Un maluco. Un maluco. Un maluco. Un maluco. No sé de ahora me va a llevar el diablo con jamón ¡Vámonos! Yo no sé si está tirado por ahí Una colita para allá adentro El combustible es para la lancha He dejado el combustible para la lancha en el mismo sitio Tenemos munición para... Muy bien Hay que jugarse en el mismo sitio Me imagino que aquí aparecen unos tigres... ...random a este lado Una trampa Ah sí, ahora que me recuerdo de este ching Ahí viene el tipo de la... ...deje me un trigo A ver si lo pruebo... Sí Me sorprendí ¿Dónde estás? Me voy a soprender a la mujer, a la mujer y la voy a hacer No eres cobre... ...pero no te puedes... ¡Ahí está! ¡Ahí va un regalo! ¡Gracias! Ese es un pico... ...me encanta yo mismo Va a llegar... ...que bueno que lo vuelvo un plomo... ...entonces hay grandotos por aquí vamos a ver que arriba lo queda muy bien, vamos a explorar la puerta line aquí hay un tesoro más por ahí hierbas no, no llevo algo que combinarlo, pero espérate ok, ahora munición de rifle, eso es lo que necesitábamos vamos haciendo bulla aquí en una nave vamos a ver, vamos a ver y está el tigre para la secreta un poquitito tú me bajaste con la vuelta de baja me bajaste con la vuelta de baja me agarran con la vuelta de baja, todo de gracia buena pistola, arranca la pistola uy, ETH, espérate se enseña pero está como muy agresivo headshot porque él no dispara mal, no dispara mal nunca hay que tener cuidado con la, puede haber mucha trampa por aquí no sé de dónde que suena, no sé de manera sigilosa por este lado ¿esa vaina qué? ¡Ajarradlo! 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 medio durísimo compadre guía conmigo y son duros con el nai porque se lo que levanta la cabecita viene viendo la vieja la vieja no 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 un flor no no yo me gusta que ellos llegan donde yo estoy venga yo lo voy a esperar a todito venga lo voy a esperar a todito aquí arriba no ¡No! ¡No lo mido, doña! ¡No! 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 ¡Otro hecho me perco! ¡Alright, bro! Dije, veo el otro, veo el otro. Está gastando mucho la bala de... de vaina. Perdón, pues. Es la vieja, es la viejita con la vaina. ¡No puedo caminar! ¡Mmm! 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 ¡Qué paca! ¡Habla! ¡No! ¡Dale si con el cuchillo! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Sino cuatro balas! ¡Esto es! ¡Uh! ¡Huevo de gallina! ¡Es mucho cuando veo un huevo de gallina! ¡Mmm! 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 ¡Oh m... ¡Ah! Yo creo que hay que ponerse aquí. ¡Epa! ¡Ejejeje! yo creo que le damos un logro a uno por eso no no yo creo que no me lo dieron diablo yo creo que vamos a tener que pelear con el monstruo este combustible po 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 eso es lo original de novia eso eh ayayay vamos a ver lo que fue esto por que voy a usar el teclado? porque yo comando en este ching siempre que estaba quedado anda idea es que fallemos todo prende 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 ay mi madre viene y montré atentos 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 esta es una de las escenas mas icónicas del juego va a salir por ahi va a salir por ahi por atras ay madre mía no oh shit oh shit bro mira lo que encontraste dentro de control coño va a ca... puta ah pues es diferente tu le podrias hacer daño desde aqui vamos que me tumba de movilidad igual que en el original es igualito hay que tener cuidado si me tumbó ven acá chihuahua, ven acá cuidado, cuidado, puedo doblar, puedo doblar y tumbarme, hay que mirar donde te mueres por devorarme vale, claro que vamos a seguir, viene, viene ven, yo no quería, ven que yo tomo un puñaje ahora te bajo el tiger ok a la cola ahí toma ven acá pelotudo, toma otra parece que se puso bravo se puso bravo el hombre oh shit ok, equilibra, equilibra entra la colita ahí ven, otro más acá montré con cuidado con esta vaina que me tumbó no, está ahí chihuahua encha espérate está por aquí, está por aquí hay que estar alentado ahí, pues ¿dónde que...? a ver a la boquita ahí puede ser una plumba y hay problema wow wow no debe sobrincu así, ¿no? muño, muérete, muño ven que te voy a desilludar a ti toma chihuahua, huencha toma toma tú no, voy a desilludan wow jajajajaja oaaaaaaaaa es la clave y la escena donde se le agarra la soga con el pie bueno leon se puede fumar en hookah a ver lo que le pasa se mario lo amonto es diferente porque en la original a ver como echa la soga fin del capitulo